El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial está convocando al Foro por la Diversidad y la Identidad, Cuba y sus Identidades, el 23 y 24 de diciembre en La Habana, mientras otros cubanos se preparan para la Navidad. El evento es parte de las actividades por el decenio mundial de los afrodescendientes y se celebrará en la sede del Comité en la calle 23 en el Vedado, Ciudad de La Habana. Adriel González con los detalles. Con limitaciones y dentro de sus posibilidades, cada cubano se prepara para la Navidad. Pero este grupo decidió que antes de reunirse con su familia era importante pensar y debatir para luego hacer por Cuba. El miércoles y el jueves de esta semana el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial celebrará su quinto foro, el cual por primera vez tratará diversos temas no ligados a los afrodescendientes. A una discusión abierta de temas como pueden ser no solamente el tema racial, sino también el tema de la diversidad política, de los retos que tiene la sociedad civil cubana ante el nuevo contexto nacional, los nuevos contextos internacionales. En la sede del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial se presentarán unas docenas de ponencias, como la del activista Manuel Cuesta Morúa, dedicada a la participación de las minorías, y la del periodista independiente y expreso del Grupo de los 75, Jorge Olivera Castillo, sobre las migraciones cubanas después de 1959. Grandes emigraciones en la década del 60, después en el 80, en el 94, y sobre todo analizarla desde un punto de vista amplio, donde me parece, y lo plantearía allí a través de análisis e investigaciones que he hecho, el perfil político que han tenido estos fenómenos sociales. El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial impulsa varias campañas dentro de la isla, entre ellas una propuesta para que se apruebe una nueva ley electoral. Adrián Reyes, Martín Noticias.